Ahora, las noticias de impacto al momento. De 48 años y originario de Milán, quien presuntamente se suicidó luego de haberla estrangulado. Según algunos reportes de diferentes medios de prensa que tuvieron acceso a las conclusiones preliminares de los carabineros, un miembro de la familia llamó en reiteradas ocasiones a la chica y al no recibir contestación decidió presentarse en la casa. Al llegar, entraron por una ventana y encontraron el cuerpo de la joven cubana Milady Verdial Canales ya sin vida y llamaron urgente a las autoridades. Aunque los informes forenses determinaron como causa de muerte estrangulamiento, se identificaron también algunos golpes a la altura de la cabeza que pudieran ser señales de una posible pelea. Poco después, encontraron el cuerpo del empresario sin vida en la propia villa. Gracias por estar en Sintonía. Soy Yasmany Salgado. Un abrazo fuerte y continúe con nosotros. Expertos en análisis y noticias. Mantente conectado a tus estaciones de radio en vivo donde quieras que te encuentres gratis a través de la Euphoria App. Las mejores estaciones en vivo en la palma de tu mano a través de la Euphoria App. Descárgala ya en el App Store. Es gratis.